Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ah, bendecido Que lo, que lo, que DJ Alan come Que lo, que DJ Alan come